El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mead, confirmó el nombramiento del académico Miguel Basáñez como nuevo embajador de México en Estados Unidos. Apuntó que el beneplácito del gobierno de Barack Obama ya fue obtenido. El canciller mexicano señaló que ahora sigue el proceso de someter la designación de Basáñez al Senado de la República para que sea ratificado. Estamos contentos, satisfechos y agradecidos de que el doctor Basáñez hubiese aceptado esa encomenda y lo estamos al amparo de una gente que tiene una gran trayectoria política y académica que estamos ciertos de que en este momento lo hace el perfil ideal para representarnos en Washington. Gracias. Gracias.